El club deportivo Guadalajara ya está en la capital rojiblanca para enfrentar su partido contra Cruz Azul. Partido complicado con Ricardo Cadena al frente, con un nuevo once inicial que ahora lo comentaremos. Bajas, un lesionado, una posible ausencia, el Nene Beltrán. Y vamos a arrancar platicando del equipo porque viajó muy temprano, salieron de Verde Valle, incluso salieron por la parte de Educare en el autobús del equipo femenil. Me parece que es un tanto para evitar la protesta a la que se había llamado por parte de algunas barras, habían hecho el llamado para presentarse en Verde Valle en punto de las 9 de la mañana y manifestarse por la situación del equipo. Aquí vemos imágenes del autobús. Este es el autobús normalmente que utiliza la femenil. A veces lo utiliza también el equipo varonil para estos traslados cortos que son hacia el aeropuerto porque el autobús del Guadalajara no es que siga descompuesto, no. El autobús ya se había trasladado a la Ciudad de México para hacer, para llevarlos el trayecto del aeropuerto a su hotel de concentración. Así salió el Guadalajara, les decía, para evitar a los aficionados que se dieron cita muy temprano y pues que se quedaron ahí con las ganas nada más. Estas son algunas imágenes de los pues rojiblancos, de los chivermanos que llegaron a manifestarse, no lograron hacerlo. Muy poca concurrencia, la verdad también, pues se hizo el llamado desde el día de ayer. La verdad es que no hubo mucho corum y pues bueno, además el equipo ya se había ido. Difícil tarea para Ricardo Cadena enfrentar este partido contra el Cruz Azul. ¿Qué va a ser Ricardo Cadena? Bueno, antes de continuar, los invitamos como siempre a que le den click al botón de suscribirse, click también a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que tengamos un nuevo video aquí en la Nación Chivas. Si les gusta el video, no se les olvide compartir y dejar su like. Una difícil tarea para Ricardo Cadena que viene también de una mala racha con el Tapatío. No ha ganado en los últimos partidos, muy pocas victorias. Deja el Tapatío prácticamente ya calificado para zona de repechaje, que por cierto hoy juega el Tapatío y dependiendo de cómo del resultado ya veremos si se ubica entre los primeros lugares, entre los primeros ocho o sería parte de los que alcanzan arañando ya la reclasificación. Este Tapatío que deja Cadena no lo deja en el mejor momento, pero hay que recordar, hay que mencionar, tratando de ser justos, que el Tapatío viene un poco a menos cuando le empiezan a llamar jugadores para el primer equipo. Para eso está el Tapatío, para nutrir a nuestra primera división y pues esto le fue pesando en las últimas jornadas al equipo de Ricardo Cadena. Un tipo preparado que fue al Mundial del 2006 como visor, como espectador, invitado de la selección de Costa Rica con Alexandre Guimaraes. El mismo Alexandre lo invitó, le llamó, lo comenta Ricardo Cadena, que le llamó y le dijo vente vámonos al Mundial con la selección de Costa Rica. Ahí estuvo muy atento, muy al pendiente de lo que sucedía. Pasó por Salamanca por los petroleros. Una larga carrera que inició como jugador, incluso con el Guadalajara como lateral. Pasó por León, pasó por Dorados. Bueno, una larga trayectoria. Y en nuestro equipo ya ha estado en divisiones inferiores. Ahora estaba a cargo del Tapatío que inició siendo un gran torneo, que después ya mencionamos por qué se ha venido a menos. Lo difícil para él también es qué va a hacer en tan corto tiempo. ¿Por qué? El día de ayer que despidieron a Marcelo Michele Añón, nada más hubo un entrenamiento regenerativo. No pudo trabajar mucha táctica. El día de hoy salieron muy temprano hacia la capital rojiblanca y tampoco va a poder hacer mucho. Básicamente, si somos muy fríos, pues únicamente un entrenamiento de Ricardo Cadena al frente del Guadalajara para enfrentar al Cruz Azul. Esta es la lista de los jugadores convocados. Portero Raúl Budiño y el guacho Jiménez. Los defensas. Tiva Sepúlveda, Pollo Briseño, Luis Olivas, Iramier, Miguel Ponce, Jesús Sánchez, Conejito Brizuela y el Chiquete Orozco en el mediocampo. Fernando Beltrán, que hizo el viaje. Ahora hablamos de ellos. Eduardo Torres, Checo Flores, Piojo Alvarado, Sebastián Pérez Buquet, Cristianel Chicote Calderón y Carlos Cisneros. Como delanteros, el Chelo Saldívar, el Chino Huerta, Alexis Vega y el Canelo Angulo. Ese es el equipo que viajó. Ahora, ¿cómo va a acomodar el equipo nuestro entrenador? Pues que se dice nada más interino. Hay que considerar que ahorita que les di la lista de los jugadores convocados, aparece el Nene Beltrán que hizo el viaje, pero sigue siendo duda. Aún no está confirmada su participación. El que quedó totalmente descartado es JJ Macías. ¿Qué puede hacer Ricardo Cadena? Me parece que para este partido habrá que hacer pocos cambios. Ha trabajado poco con el equipo, ya mencionábamos eso, aunque a pesar de que él ha estado ahí en Guadalajara, incluso estuvo ahí de auxiliar técnico en el encuentro pasado, yo creo que no se le puede mover mucho. Pero sí se puede recurrir a cambios esenciales. Para mi gusto, por ejemplo, tendría que jugar el Chapito Sánchez ya en el lateral por derecha. Ya dejarnos experimentos. Y el chicote lateral en la izquierda. Si los que se quiere es que ofenda el chicote, ponlo de lateral y a ver qué tanto se puede sumar al ataque. Jugaría el Guacho Jiménez. Sabemos que el problema de Gudiño de su no renovación sigue ahí. Así que iría el Guacho. Oliva Simier. A pesar de que Oliva estuvo un mal partido, pues creo que tendría que repetir. Chapito Sánchez, que ya lo comentaba por derecha. Chicote por izquierda. Checo Flor es un indiscutible en la era de año. Pues habrá que darle continuidad. Y esto, ¿por qué lo digo? No puede hacer tantos cambios cadena, de verdad. Pérez Buquet. Y también ahí sí considero que podría jugar el Conejito Brizuela en el medio campo, considerando que no va Beltrán, que a veces hace más labor de contención. Pero si se busca ir para el frente, vamos a meter al Conejito. Adelante Alexis Vega, el Piojo Alvarado en su posición no de lateral y el Chelo Saldívar. Esta es una propuesta. Yo creo que no habrá muchos cambios, pero vamos a ver, vamos a ver qué dice Ricardo Cadena. No se les olvide, en un rato más va a jugar el Tapatío, que recibe a los rayados de Monterrey. Ok, reitero, el Tapatío ya consiguió su clasificación a repechaje, pero un triunfo lo podría poner en la parte alta de la tabla para recibir, para cerrar el repechaje en casa. El partido del rato es a las 5 de la tarde, transmisión por VIX, por VIX y por High Sports. Así es la nueva aplicación. Ahí lo podremos ver. Para el día sábado, día de mañana, a las 9 de la noche, Guadalajara visita a Cruz Azul. Y para el día lunes, nuestro equipo femenil reciben a las Pumas. Bien, un panorama general de lo que sucede con nuestro equipo Chiva, hermanos. Atentos de la Nación Chiva, porque en cuanto haya noticias, ya se las estaremos comentando en el próximo video. De la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás... Suscríbete y si quieres estar informado en todo momento, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva.